La Cinta de Bordó 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 Con previo a cada salida a pista a la mañana, cada mañana tenemos todos los artículos de entrada en calor de cita esto no hago porque acá adentro no se puede es para afrontar esto es lo mismo que hace Lop es un toco muy impregnado antes de ir a pescar antes de ir a pescar tomamos los mates que hay que tomar después voy después una duchita así que ahora agarro mis capuchas, los guantes, el casco y hands, que está todo en el box matecito hoy traje el coetíper que está encargado el mate ah para que quede quedando tengo que llevar los reditorei una bebida energética para después ahí arriba Diego si para Diego también, donde se cuida Diego se está cuidando si y llevamos esto porque son las 11 y media de la mañana y hasta las 3 de la tarde, 4 nos volvemos al colectivo así que ya vamos después tenemos el casillero que se está haciendo el almuerzo un asadito un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo un saludo que se da un saludo que se va a hacer CC por Antarctica Films Argentina